¿Qué tal? Saludos. Tengo varios emails, casi cada dos semanas me llega por lo menos un email de una pregunta y también en los comentarios, me pusieron varias personas en los comentarios. Michael, tengo algas en el acuario, o digamos, tengo algas en la roca de los acuarios y por qué tengo algas en la roca y de esta vamos a ver, ¿vale? Venga. Muy bien, aquí tenemos una típica roca, ¿vale? Esta es una roca muerta, como dice, antigua, muy ligera, muy porosa, ¿ves? Que hay un montón de huecos por todos los lados, es muy bueno, entre comillas, ¿vale? Ahora lo explico por qué, ¿vale? Esta roca era antiguamente un coral, un coral gigante, puede ser una agropora, sí, tiene pinta de agropora, aquí todavía los restos de algún, ¿ves? Ahí lo ves los pólipos, ¿vale? Esta roca, aparte no es barata, esta roca tú la vas a la tienda, la compras, antiguamente estaba en Indonesia, lo trajeron, lo secaron y lo están vendiendo ahora en una tienda, tú la compras, la montas en tu acuario, hace una estructura bonita y tal, y ya está puesta, agua dentro, arena, tal igual, dos, tres corales y tal, tú mides siempre el fosfato, está todo bien, 0,02 o menos incluso, o nitrato, lo tienes a cero y de repente, te viene en la superficie de la roca, alga, ¿no? Y preguntas, o te preguntas, ¿por qué? Tengo fosfato bien, ni nitrato, lo tengo bien, esa pregunta me viene muchas veces, pero la verdad, muchas, muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Tú mides el fosfato y según en el agua, tú no tienes fosfato, pero esta roca era roca muerta, dentro de la roca había muchísima fauna bacteria, ¿vale? Muchos, muchos, y todo eso está muerto, o sea, dentro, en esta roca, dentro, aquí dentro, en los poros pequeños, hay muchos, eran muchos bacterios, todos estos bacterios están ahora muertos, y cuando tú pones esta roca muerta a tu acuario, lo que haces, empieza prácticamente otra vez a vivir, pero primero, suelta la roca, todo el fosfato, que tiene dentro, entonces, el fosfato suba a la superficie de la roca, la que está interiormente dentro de la roca, sale a la superficie, en la superficie, la alga utiliza este fosfato para vivir junto con la luz, y por este te vienen muchas algas, ¿vale? Ahora, ¿qué puedes hacer para evitar eso? Nada, no puedes hacer prácticamente nada, entre comillas, lo que yo recomiendo a la gente es tiempo, hay que dejar mucho tiempo, en la roca, en la urna, tener paciencia, tú pones unos cuantos ermitaños, que ellos se alimentan de las algas, algún pez pica la alga, y lo que puedes hacer es, aunque tú no lo mides el fosfato, en el acuario pones un absorbrador de fosfato, sí, hay que poner un absorbrador, esto se llama, entonces, una acumulación de fosfato dentro de la roca, no te suele pasar tanto con roca viva, roca que está cultivada debajo del agua, pero te tienes que fijar, cuando compras una roca viva, que es muchísimo más cara que una roca seca, que esta roca no es verdaderamente roca viva, tú la sacas del agua y hueles, si te apesta mucho, esta roca no sirve para tu acuario, entonces es casi mejor que te compras roca muerta, y mantienes en el acuario hasta que se transformó otra vez en roca viva, y no suelta fosfato, ¿vale? El problema es que esta roca muerta suelta constantemente durante meses fosfato, y este fosfato que viene a la superficie de la piedra, de eso se alimenta perfectamente la alga, por eso tú tienes en la superficie algas en la roca, ¿vale? Bueno, espero que te pude explicar por qué te pasa eso, simplemente hay que tener paciencia, esta misma roca también la voy a utilizar para el nano mío, para el acuario, tipo, bueno, flotante, vamos a cortar un poquito y hacer unos puentes, pues nada, vale, así, cuando tú eliges la roca, roca muerta, es normal que te viene algas en la superficie porque la alga vive de la fotosíntesis de la luz y del fosfato que hay dentro de la roca que la estás soltando constantemente, ¿vale? Así puedes usar un absorbador, pones algunos ermitaños, unos 2, 3, 4 caracoles que ellos comen las algas, y simplemente paciencia, puede tardar 6, 8 meses, hasta un año, hasta que la roca para de soltar fosfato y se transformó otra vez en roca viva, ¿vale? Otro detalle es, importante, cuando tú tienes una roca viva, que no lo mantienes mucho tiempo fuera del agua, porque cada minuto que dejas la roca viva fuera del agua, se mueren muchos bacterias, ¿vale? Pues nada, un saludo desde Venedife, como siempre, y hasta pronto. Chao.